La verdad que los que hemos sido sus amigos, hemos trabajado juntos, es una gran alegría que se le haga este pequeño, sencillo homenaje a quien fue rector normalizador de la universidad y que le dio por primera vez a la Universidad de Río Cuarto la autonomía universitaria. Que eso es algo a veces que no se conoce mucho, pero que bueno, hay que destacarlo porque es la primera vez que la Universidad de Río Cuarto fue autónoma. ¿Y cómo recuerda ese momento histórico, el rol que le tocó cumplir a Ricardo? Bueno, él fue un hombre que no era un profesor universitario, si bien era bioquímico, le encomendaron la misión de normalizar la universidad y realizó todo lo que había que hacer de acuerdo a lo que requería el Ministerio de Educación en su momento. Una de las cuestiones más importantes fue el llamado a concursos públicos por oposición antecedentes para el cubrimiento de todos los cargos regulares para la universidad, porque era uno de los requisitos que se debían cumplir para que se constituyera la asamblea universitaria, que después iba a elegir al nuevo rector ya autónomo de la universidad. Y siempre recuerdo que, porque a mí me tocó redactar algunas de las condiciones para que se normalizara la universidad, que se había establecido el 50% de los cargos docentes concursados para que se pudiera constituir la asamblea. Y en el caso de la Universidad de Río Cuarto fue el porcentaje más alto de todo el país. Se concursó más del 90% de la totalidad de los cargos docentes. Y los que no salieron a concursos fue porque había profesores que en ese momento estaban con años sabáticos haciendo estudios en el extranjero o próximos a jubilarse. Situaciones muy particulares que llevaron a que no se llamaran a concursos a la totalidad de los cargos docentes de la universidad. Y ese quizá fue uno de los hitos más importantes que cumplió Ricardo Petrasini haciendo un trabajo eficiente en cuanto a lo que se le había requerido para que la universidad retomara su autonomía.